Bueno, si viene la gira de Norma, Norma está de gira. Norma está de gira y vengo a Luna Park por primera vez, no puedo creer, estoy súper emocionada. Va a ser mi primera vez aquí en Luna y sé lo que significa tocar en Luna y lo importante que es, entonces me siento pues agradecida y nerviosa también, no es menos. Estoy ya tan acostumbrada, te busco, te busco y no encuentro nada. Bueno, pero sí pudiste conocer Mendoza, Córdoba, Rosario, estuviste en La Plata también, que de alguna manera fue como toda la previa preparándote para desembarcar en nuestro Palacio de los Deportes. Sí, estuve el año pasado con una gira aquí en Argentina, a lo mejor en esta gira también se suman algunas ciudades, no lo sé. No quiero meter la pata, pero creo que hay alguna por ahí y claro, fue como la preparación, el calentamiento para llegar a Luna y el año pasado hicimos también dos teatros Rex que fueron bellísimos, uno de los públicos más entregados creo, del público argentino, muy, muy entregado. Bueno, para hablar un poco del disco nos tenemos que ir a los estudios de Capitol Records, invocar a Omar Rodríguez también que te estuvo acompañando increíblemente y poner a grabar y dejar lo que sea, no solo una toma. Así le hicimos con Omar Rodríguez López, que lo admiro mucho, me parece que es un súper artista, pero está loco también. Está loco, pero era justo lo que yo necesitaba para este disco, un productor que quisiera grabar, que me aguantara la locura de grabar en una toma, todos juntos en una sala, en cinta, y entonces él trajo a Bruce Potnick, un ingeniero de grabación, un señor que grabó álbumes con los Doors, entonces solo Omar podía conseguir esa proeza y traer a este señor increíble, y sí, en una toma, una locura. ¿Cómo fuiste desembarcando en distintos países? Pasó también con el Coachella, ahora se viene en julio una gira para Europa, que vas a recorrer muchos países también. ¿Cómo estás preparando el escenario? ¿Cómo aparece Mon vistiéndose de Norma, no? Sí, es que Norma es como un personaje aparte, ¿no? Porque es más bailadora, y le gusta la salsa, y a mí me da vergüenza bailar. Pero Norma lo pide. No, Norma lo pide, su cuerpo lo pide. Preparando, bueno, este año lo bueno es que voy a llegar ya aquí a Argentina con el concierto, con el show ya más ensayado, porque ya llevo tocando un rato estas canciones de la gira de Norma, como dices, fuimos a Coachella, ahí tocamos esos festivales increíbles, súper divertidos. Te gustó todo, ¿no? Todo. Y también, no sé, estamos tocando en México, llevamos ya muchas ciudades, ahora me voy a Europa, o sea, cuando ya llegué aquí, vamos a estar con la banda más amarrados y apretados que nunca hizo, bueno, porque ya estábamos más relajados, porque me acuerdo que el primer concierto fue en Puebla, en la Ciudad de México, y estábamos todos así como nerviosos, sí, yo estaba muy nerviosa. Bueno, los invitamos oficialmente entonces, 15 de septiembre, que te acompañen a Luna Park, el primer Luna Park de Mon. Acompáñenme a mi primer Luna Park, por favor. Este 15 de septiembre, mi equipo acá dice que lo vamos a llenar. Y seguramente. Por favor. Claro que sí, así será. Y también después que estén atentos a las plataformas digitales, redes sociales, que tal vez te visites Córdoba, tal vez visites de nuevo Rosario, ya veremos. Pero por ahora, no lo sabemos. No lo podemos definir. Bueno, los invitamos oficialmente entonces, 15 de septiembre, que te acompañen a el Luna Park, el primer Luna Park de Mon. Acompáñenme a mi primer Luna Park, por favor. Este 15 de septiembre, mi equipo acá dice que lo vamos a llenar. Y seguramente. Por favor. Claro que sí, así será. Y también después que estén atentos a las plataformas digitales, redes sociales, que tal vez te visites Córdoba, tal vez visites de nuevo Rosario, ya veremos. Pero por ahora, no lo sabemos. No lo sabemos. ¿No lo podemos definir? No lo sabemos. No, no lo podemos. Dijo, no te veré más.